El Bordeón de la Maroma El Bordeón de la Maroma El Bordeón de la Maroma El Peluquero Calvete Viendo al cadáver de Chibú Se acordó de su laburo Y lo afeitó hasta el copete Cayó el punca firulete con unas cuantas chirusas Venía de una garufa empuñando un bandanía Y entre curdas y papusas se arma una milonga flor La milonguera René Apantallando al finao Creyendo que era un mamau Quería darle café Melena y el yacaré Estaban jugando al fruto Y al goruta verde luto Encargado del combo En camisón y confuso Rajó pa' la treinta y dos Acá se pudre todo De pronto En esa reunión se hizo presente la yuta Y a la cordela batuta La fue arriendo pa'l camión Garabito y chicharrón Se piantaron con el vino Y el muerto Y el muerto fue detenido Pues un novicio votó Se lo llevó detestido Pa' prestar declaración Te lo llevó detenido ¡Nosotros Ustedes! ¡Nosotros Ustedes! ¡Nosotros Ustedes! ¡Nosotros Ustedes! ¡Nosotros Ustedes! ¡Nosotros Ustedes! ¡Nosotros Ustedes!